pero empezamos a tener el pez el pez de él, el chico de mandyón ¿sabes? 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 ¿el sí? ¿sabes? 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 7 7 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 28 29 28 29 29 30 30 30 30 30 35 31 32 32 33 33 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.